Televisa presenta La primer piedra de esta edificación se colocó un 28 de enero de 1881 Cuánta historia guardarán sus muros Pero hay algo importante Usted puede hacer inolvidable un momento como su boda, su fiesta, un desayuno, una cena Un evento que quiera ser incomparable en este lugar Se ha remodelado para que usted lo conozca Para todos aquellos amantes de la cultura y del arte Este sitio, la Hacienda de la Luz, lo está esperando En su interior tiene varios salones con capacidad para 400 y 300 personas Los pisos son de duela, los techos son de vigas de madera Un lugar rescatado del pasado para que en el presente pueda ser aprovechado Y toda la información aparece en pantalla Vamos a estar recorriendo durante este programa este sitio para que usted lo conozca Vemos esto que es el reportaje y continuamos Estoy en la Hacienda de la Luz Me encuentro en un lugar privilegiado Ya que les voy a mostrar diferentes especies de palmas, de palmeras Y es que son muy atractivas y sirven para adornar Pero muchas vienen de diferentes partes del mundo Algunas son endémicas de la zona centro del estado Lo interesante aquí es lo atractivas que pueden ser a la vista del hombre Vamos a conocerlas, Gustavo Orozco está en la cámara Soy Neno Gasperín Usted señora que está en casa No se pierda de la oportunidad de conocer estas palmas Igual puede tomar la opción para adornar su jardín o su casa Porque también algunas son de interior y se ven magníficas Así es que vamos a comenzar con este reportaje Vamos a conocer un poco más acerca de las palmas y palmeras Así es que a usted no le cambie Me encuentro con el señor José Hernández Él es experto en plantas Conoce un poco acerca precisamente de las palmeras y de las palmas Vamos a platicar con él para que usted se entere Acerca de los nombres que a veces son raros Otros son más cotidianos Pero vamos a conocerlos Señor bienvenido a este espacio Y platicanos un poco acerca de las palmeras precisamente O palmas que se encuentran en este jardín Este, miren, pues aquí tenemos varias exhibiciones Tenemos a la de, le llamamos la de botella Un poco plumoso Las zicas Arecas Y este Pues ahora sí, eso sería lo más comercial que se maneja aquí en el Parque Floricultor Entonces este Pues así tenemos conocimiento de eso Aparte de que por ejemplo se manejan Son las rubelinas Este, las de botella Que le llamamos nosotros Y la huachintona También se asemejan precisamente a las patas de un elefante Esto es lo atractivo de las palmas Los nombres y también pues que son muy bellas Y más cuando se utilizan para adornar jardines Algunas autopistas E inclusive pues algunos parques Palma del desierto Cuello de botella o pata de elefante Los nombres son bastante atractivos Y variados Y es que hay grandotas Y también de muchos colores Inclusive unas que dan flores Algunas otras que dan cocos Y esas son las que más conocemos ¿Verdad? Por el fruto precisamente Que es muy delicioso Pero en fin Lo que usted tiene que hacer A través de las imágenes Es recordarlas Apreciar acerca de lo que tenemos en Veracruz Que es una amplia variedad De fauna Y de flora En este momento Le estamos presentando Parte de la flora Pero usted sabe Que siempre le llevamos cosas interesantes Desde la zona centro del estado Ahora si con las imágenes Puedo apreciar las que dan flores Esas yo no las conocía Y las estoy conociendo Vamos a seguir con las transmisiones De Televisa Veracruz Usted no le cambie Recuerde que Gustavo Orozco Está en la cámara Un saludo para todas las señoras Que nos ven en casa Para todos los veracruzanos Un abrazo y mis mejores vibras Recuerden Yo amo Veracruz Nos vemos por Televisa La hacienda de la luz A lo largo del tiempo Ha pasado por muchos dueños Uno de ellos Don Cándido Aguilar Caudillo Que fue muy importante En la historia de Córdoba Y de Veracruz En la actualidad Los dueños La han remodelado Para que usted la disfrute Para que tenga aquí Un momento inolvidable Recorre estos hermosos jardines Contemple el pico de Orizaba Que desde aquí se ve Aprecie toda esa historia Modernizada Para que usted Pueda disfrutarla Y estar en comodidad Vamos a un corte comercial Y regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!